Solo importa la forma de actuar, solo importa la forma de estar Y digo la noche más tuve bien La noche es la disminución, estar a tu lado va a ser tu limón Y no lo verás con el mismo estar, si era el día dentro de mí La noche es la disminución, estar a tu lado va a ser tu limón Y no lo verás con el mismo estar, si era el día dentro de mí Y no lo verás con el mismo estar, si era el día dentro de mí Solo importa la forma de actuar, solo importa la forma de estar La noche es la disminución, estar a tu lado va a ser tu limón Y no lo verás con el mismo estar, si era el día dentro de mí Y no lo verás con el mismo estar, si era el día dentro de mí Y no lo verás con el mismo estar, si era el día dentro de mí Y no lo verás con el mismo estar, si era el día dentro de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!